Hola amigos y amigas de la biblioteca, y bienvenidos a un nuevo video. Hoy visitaremos uno de los planos más queridos por muchos, Alara. Este es uno de los mundos más complejos y convulsos del multiverso, el cual durante un evento conocido como el Sundering se dividió en cinco fragmentos, cada uno alimentado por tres colores de maná, el cual le dio sus propias características, no solo biológicas y geológicas, sino también ayudó a formar las personalidades de sus habitantes. Recientemente, el plano volvió a unirse por un evento conocido como el Conflux, lo cual, nuevamente, alteró sus características drásticamente. ¿Me acompañan a conocer un poco más de él? ¡Vamos! ¡Vamos! Alara es un plano reconocido por sus fragmentos y sus mecánicas. Este set apareció con el ciclo que lleva su nombre, siendo la primera de sus expansiones, Charts of Alara, seguida por Conflux, y el set termina con Alara Revolve. El set apareció en octubre del 2008 y finalizó en abril del 2009 con Alara Ribbon. Los acontecimientos ocurridos durante este set fueron escritos por Dodd Bayer en la novela Alara Unbroken. Alara fue una vez un exceso plano, el cual contaba con una gran cantidad de reinos florecientes, entre ellos el reino de Vitia. Sin embargo, todo esto llegaría a su fin cuando un placewalker desconocido atacó el plano, absorbiendo gran parte de su energía, causando grandes desastres naturales. La propia esencia del mundo se fragmentó, naciendo a esta forma los cinco fragmentos en un evento apocalíptico, conocido como el Sonday. Este rompimiento en el plano no fue solo físico, sino también metafísico, causando que el propio espíritu del plano se dividiera en cinco. Las Ley Lines también tomaron distintos cauces, alimentando desde entonces solo tres colores a cada fragmento. Sus civilizaciones divergieron entre ellas, lo mismo que sus ecologías. Tras esto, la entidad que ocasionó al Sondering, dejó a Alara para siempre. A pesar de la destrucción, Alara prevaleció, y los cinco fragmentos comenzaron a ser repoblados. Van se convirtió en el refugio de la mayoría de humanos y ángeles. Esper fue de los fragmentos que más cambiaron, pues su ecosistema comenzó a generar éter, una forma de electricidad, la cual moldeó el fragmento, habitado por humanos, Vedalken y Esfinges. Grixis es el fragmento de los zombies. Las cosas vivas vuelven a la no vida como zombies, siendo este fragmento dominado por demonios. Jun es el fragmento más salvaje de Alara, siendo gobernado por dragones. Y finalmente está Naya, un sitio lleno de montes y valles, gobernado por los leóni. Así transcurrieron edades completas, donde se olvidó el pasado unificado del plano, y cada fragmento simplemente vivía a su modo, y se protegía de los ataques de los demás. Sin embargo, el demonio Malfigur haría un trato con el planeswalker Nicol Bolas, donde el dragón drenaría el poder del núcleo del plano, y le dejaría los restos al demonio dragón. Para esto, Nicol Bolas reunió un grupo, donde estaba la guerrera Rakamara, y los planeswalker Sifagren, Ramaz, Valtris, y sobre todo, Allina Lara, encontraría a su mano derecha, un joven planeswalker Esper, a quien daría gran poder, el buscador Tesseren. Malfigur asesinó a casi todas las esfinges de Esper, mientras que Rakamar asesinó a Yassal Golmen, lo que despertaría la furia de su hermano, Ayani. Esper Tirell, y su amigo Rafik, asesinaron a Malfigur, pero esto no detuvo los planes de Nicol Bolas, y así el conflux, o la confluencia, dio comienzo. Así van, se unió a Naya y a Esper, espera la anterior y a Grixis, y así, los fragmentos volvían a unirse. Los dragones atacaron a los Leonin, y los zombies de Taksimundar atacaron a Esper, quien resistió gracias a la ayuda de los caballeros Balm. Cuando los límites de Allara comenzaron a cerrarse, una terrible tormenta de mana, causó grandes desastres en el plano, siendo llamada el Maelstrom. Fue en ese momento, que Nicol Bolas intentó absorber, la energía de Allara, pero Ayani Golmen llegó, y usando este también, la energía de su mundo, creó un avatar de sí mismo tan grande, que fue capaz, de obligar a Nicol Bolas a huir, no sin antes haber absorbido, gran parte, de la energía de su mundo. Tras la batalla, Allara había renacido. Los enormes abismos, que separaban los fragmentos, desaparecieron, y los seres de estos podían viajar, de uno a otro. La colosal, Hidra Dios, Progenitus, despertó. Espe Tirel, y Ayani Golmen, dejaron el plano, aquel nuevo mundo, que ya no les pertenecía. Ahora, sin naciones, ni fragmentos, los habitantes de Allara, trabajan juntos, para un bien común. En los antiguos castillos van, hoy no es raro ver, a ingenieros Esper, ayudando en las fortificaciones, o a soldados Leóni, ofreciendo sus servicios, a esos señores, quienes, de vez en cuando, van de cacería, contra algún demonio, o dragón, quienes ahora asolan, todo el plano. ¡Gracias!